No temas perder a alguien, siempre y cuando ese alguien no seas tú. Hola humanos, ¿cómo están? Mi nombre es Florencia De Fis, soy autora del libro Recuperando a mi Ex y acabo de publicar hace muy poquito mi nuevo libro electrónico Tu abuelita tenía razón, que es una guía para que te hagas máster en el manejo de los mensajes de texto. Aquí te voy a dejar los dos links. Y vamos a entrar al tema del día de hoy, que es que no temas perder a alguien a menos que ese alguien seas tú. ¿Por qué digo esto? Pues porque a veces nos perdemos a nosotros mismos tratando de no perder a una pareja. Que el tema no es si vale o no vale la pena, porque nunca va a valer la pena que te pierdas tú por alguien más. Y lo que suele decir la mayoría de la gente es yo no era así, a mí nunca me había pasado, yo antes era muy segura de mí misma, o yo soy muy seguro en el trabajo y en mis cosas profesionales, pero no con las mujeres y me pasa esto, en fin. De pronto les sorprende que les pase esto, de darse cuenta que se están perdiendo a sí mismos por no perder a otra persona. Entonces, bueno, a ver, entiendo perfecto. ¿Amas a esa persona o crees que la amas porque te fascina y te trae loca y no dejas de pensar en él o en ella todo el día? Y naturalmente, cuando alguien te importa tanto, lo último que quieres es que ese alguien salga de tu vida. Y por lo tanto, estás dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de mantenerlo o mantenerla a tu lado. Sin embargo, matar a la persona que tú eres, en esencia, nunca, con mayúsculas, debe ser parte de las cosas que hagas para complacer a alguien más. El éxito de la relación nunca debe de estar por encima de tu propia felicidad ni de tu esencia. Pocas veces alguien que te va a dejar o que se va a ir de tu vida te va a pedir permiso o tu opinión para hacerlo. Normalmente, cuando alguien toma la decisión de que se va a ir de tu vida o ya se le metió como ese rollo de ya me quiero ir o ya quiero estar con otra persona, lo va a hacer, hagas lo que hagas, y se va a leírse. Eso no lo convierte en una mala persona. Tenemos todo el derecho a cambiar de opinión sobre cualquier cosa. Así que cuando te encuentres en esta encrucijada, puedes elegir entre dejarlo ir en lugar de decir perderlo, como si no supieras dónde lo dejaste o como pasa con los calcetines que no regresan de la lavadora, que nunca encuentran el camino de la lavadora a tu cajón, levante la mano la que tiene calcetines sin par que desaparecieron misteriosamente en la lavadora. Yo nunca me he explicado eso y las tapas de los Tupperwares, no tengo idea. Bueno, ahora la que se perdió fui yo. Retomando el punto. Puedes elegir entre dejarlo ir o perderte porque literalmente ya no vas a saber dónde quedó la mujer que alguna vez fuiste. La mujer de la que probablemente esa persona se enamoró al principio, pero como dejaste de serlo en todos tus intentos por complacer a otra persona que no eras tú, se hartó y ya se va. Entiendo que soltarnos da miedo y que caminar sola por la vida te puede hacer sentir como que no vas a sobrevivir sin esa persona a la que tú hasta ahora has visto como tu otra mitad o como tu razón para sonreír o para pararte todos los días de la cama. Pero tú puedes vivir sin quien sea, como lo dice Jorge Bucay en El Camino de las Lágrimas, pero la única persona sin la cual no puedes vivir definitivamente eres tú. Así que es muy lamentable cuando alguien se pierde a sí mismo a raíz de querer retener a otra persona. Las palabras textuales que usan la mayoría de mis clientes en coaching cuando estamos hablando de esto es es que no puedo, no sé cómo voy a estar sin él, no puedo soltarlo. Porque llevan demasiado tiempo viendo a esta persona como su única fuente de felicidad, de placer y de razón de existir en este planeta. Y crees que no lo vas a lograr porque ya te ves a ti misma como algo incompleto sin que esa persona esté al lado de ti. Es natural que veas el final de esta relación como el fin del mismísimo mundo y que jamás te vas a volver a enamorar. Es una de las cosas que sueles pensar. Es que si lo dejo ir, si lo suelto, si terminamos, si no lo vuelvo a ver, yo nunca me voy a volver a enamorar. Yo no voy a volver a enamorar jamás porque nunca voy a encontrar a alguien como él. Y mi respuesta es ¡qué bueno! Ojalá que nunca, nunca, nunca te vuelvas a encontrar a alguien como él. Que te encuentres a alguien completamente diferente porque por algo con él no está funcionando. ¿De qué te serviría volverte a encontrar a alguien como él? Como dije en el video anterior, puedes ser un muy buen hombre, pero no es muy bueno para ti. Por lo tanto, qué bueno si ya no te encuentras con alguien como él. Encuéntrate con otro que sea un buen hombre y bueno para ti, no nada más un buen hombre que no es bueno contigo o para ti. Y déjame decirte que aún si se va, cuando lo haga, tu corazón se va a reponer. El tiempo va a pasar, va a ser su magia y tú vas a volver a ser tú y te vas a volver a sentir bien y vas a volver a estar contenta y la vida va a volver a su normalidad. Y quizá, si Dios es grandísimo y amable con nosotros, te vas a dar cuenta que lo mejor que pudo haber pasado es que se haya ido. Pero para eso necesitas retirarte de la situación, verla de lejos y tener perspectiva para que te puedas dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Recuperar a un hombre, si lo quieres recuperar, probablemente sea de lo de menos, lo recuperas y también probablemente en muchos casos lo recuperas para volver a lo mismo. No todos los hombres ni todas las relaciones merecen una segunda oportunidad, ni una tercera, ni una cuarta, ni recuperarse. Hay relaciones que tendríamos que saberlas dejar como se quedaron. De lo que sí es muy difícil recuperarse es de perderte tú. Recuperarte a ti de que te traicionaste, de que te fallaste y de que te dejaste perder en la búsqueda de la aprobación de otra persona, eso sí es mucho más difícil porque es la traición más grande. La única persona que va a estar contigo el día que tú te mueras eres tú. Los demás a lo mejor están y a lo mejor no, pero llegaste sola y te vas sola. Por lo tanto, perderte tú a ti misma, eso sí es trágico y eso no te debería de dar miedo, te debería de dar terror. Terror de que por estar esperando la aprobación de alguien que no te la ha dado jamás y no te la va a dar en el futuro solo porque sigas esperando o intentando complacerlo, dejes de existir tú y no me refiero literalmente a que te mueras, me refiero a que dejes de vivir, a que tu vida se convierta en un compás de espera en el que no sabes bien qué es lo que estás esperando, porque estás esperando algo que lo más probable es que no pase y que no tienes ningún control en el hecho de que suceda porque no es algo que vas a hacer tú, es algo que viene de una persona que está afuera. Así es que nunca, 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 nunca te pierdas tú por no perder a una pareja. Espero que el video te sirva, que me regales un like y te veo en el siguiente video. Muchas gracias. Gracias.